Dios mío Jesucristo poderoso Déjame llorar en tus brazos Jesucristo poderoso Déjame llorar en tus brazos Déjame contarte mis penas Déjame que llore en mi alma Déjame contarte mis penas Déjame que llore en mi alma Tú sabes lo que yo pasó Tú sabes lo que yo vivo Tú sabes lo que yo pasó Tú sabes lo que yo vivo No importa dónde vaya Nunca, nunca me desamparé No importa dónde me encuentres Nunca, nunca me olvide Jesucristo poderoso Déjame llorar en tus brazos Tú sabes lo que yo paso Tú sabes lo que yo vivo Tú sabes lo que yo vivo Nunca, nunca me desampares Sí Jesús es lo que yo ofrezco Sí Jesús es lo que yo vivo poderoso, déjame llorar en tus brazos, déjame contarte mis penas, déjame que llore mi alma, déjame contarte mis penas, déjame que llore mi alma. Jesucristo poderoso, déjame contarte mis penas, déjame que llore mi alma, donde yo me encuentre, nunca me desalzare. Tú sabes lo que yo paso, tú sabes lo que yo vivo. Tú sabes lo que yo paso, tú sabes lo que yo vivo. No me importa donde vayas, nunca, nunca me desalzare. No me importa donde me encuentres, nunca, nunca me olvidé. No me importa donde vayas